Tengo ganas de sentir tu cadáver conmigo Y no me puedo contener, no lo puedo evitar Mi cerebro no da más, es toda una enfermedad Esta noche ya no oirás tu nombre Y tu cuerpo quedará todo deforme Nunca más respirarás Por mi culpa morirás Acabaré contigo Esta noche 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 morirás Esas ganas de acabar con tu cuerpo tan sensual Tengo ganas de sentir tu cadáver conmigo Y no me puedo contener, no lo puedo evitar Mi cerebro no da más, es toda una enfermedad Esta noche ya no oirás Esta noche morirás Y tu cuerpo quedará todo deforme Nunca más respirarás Por mi culpa morirás Por mi culpa morirás Acabaré contigo Esta noche 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 morirás Acabaré contigo Acabaré contigo